Oye, necesito que te suscribas y dejes tu like en menos de 5 segundos o si no moriré de hambre y de sed porque esto es un desierto super grande y no hay nada para comer Y si que... ¡Oh! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Estoy salvado! ¡Eso es que te has suscrito! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos al pueblo! Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy TrolleroTotosh y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con Jaliluski, Jaliluski y un cofre, Jaliluski, ¿qué tal? ¿Qué hay en este cofre? En este cofre, espérate que te voy a explicar el vídeo de hoy a todos vosotros y es que hoy vamos a jugar youtuber versus cazador Pero el youtuber se va a poder transformar en el mob que quiera, puedo ser un creeper, puedo ser un pollo, puedo ser un cerdo Aunque eso ya lo soy, pero ya sabes Oye, qué divertido, ¿eh? Un cerdo ya lo eres Un poquito, y tú también, y tú pues vas a ser el cazador Y bueno, hoy hemos implementado una cosa, decir que la perspectiva del cazador, o sea, la de Hardy, va a estar en un vídeo exclusivo en la descripción por si queréis verlo ¿Ah, sí? Que os recomiendo que veáis después de este vídeo y así pues ya os situáis Y es que mira, Jaliluski, si eres este cofre tenemos lo mío que son estas dos cosas y todo lo tuyo pues que era aquello, ¿no? Entonces, ya me marca, a mí me marca que estás a tres metros ¿Te marco yo también? No, 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 no me mordáis, ¿eh? No me mordáis, hay que tener cuidado que como me mate un perro ya, 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 vamos apañaos Pero bueno, básicamente es esto, podemos transformarnos en el mob que queramos Vamos a pillar un poquito de madera ya para ir teniendo Y sí, efectivamente, eh, puedo irme donde yo quiera porque tenemos un GPS, ¿vale? Y arriba a la izquierda, como veis, pone a la distancia a la que estamos Y como tengo solo ocho de pan, con vuestro permiso voy a pillar zanahorias que son muy buenas para la vista Y, eh, así pues puedo comer un poco más Porque aquí en este pueblo no sé si habrá pan como, como suele dejar el lorito No, no, no lo sé, no lo sé la verdad, no, no tiene pinta, no tiene pinta Pero bueno, vámonos corriendo, eh, a lo mejor, bueno, a lo mejor hay una, una, ¿cómo se llama? A lo mejor hay una, ¿sabes lo que quiero decir, no? Una, una herrería, pero no, no tiene pinta Jolín mucho, no hay nada, vale, vamos a transformarnos ahora en algo más rápido, por favor Eh, mmm, yo qué sé, podemos transformar, mira, en una, en una, ahí está Yo, en, somos Ignacieta Yo creo que esto tiene que ser más veloz Más veloz que un, que, que un pollo, seguro Eso sí, vida tengo menos, eh Tengo, de hecho, ni siempre ¿Por qué no se regenera mi vida? Eh, 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 ojo, eh Ojo, podríamos meternos por aquí Podríamos meternos por aquí, podríamos, eh Podríamos meternos por aquí o incluso por aquí Madre mía A ver, voy a ver si, eh, bueno, iba a ponerme a buscar una, una aldea Pero ya veo que hay aquí Vale, eh, solo tengo uno de Mirad, mirad mi, mirad mi mano Ay, ay, solo tengo uno de madera Esto es un poco horroroso Vale, el tío se está acercando un montón Y eso no me hace gracia Así que vamos a pillar madera y vámonos para abajo Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Se está acercando un montón, eh Se está acercando un montón Rápido, vamos para abajo, vamos para abajo Se está, está haciendo, hola, hola, hola ¿Cómo se acerca? Rápido, rápido Vamos por aquí, vamos por aquí, ostras Hay un montón aquí, hay, para aquí más Uf, se está acercando pero un montón, eh Es absurdo el cómo se acerca Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Oye, puedo otra Vale, espérate, espérate Rápido, rápido Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Eh, está a 60, está a 60 metros Pero, teo ¿Por qué baja tan rápido? Que no bajes tan rápido Pero bueno, 30 metros Pero, ¿qué hace? Pero, ¿qué hace? Bajando tan deprisa Pero, bueno A ver, a ver, necesito cambiarme Vamos a cambiarnos a un chicken Un chicken, un chicken, un chicken Rápido, rápido Que viene por mí Que viene súper rápido Que está a 20 metros Pero, tronco Pero, ¿por qué vas tan deprisa? Inútil Vale, creo que Vamos a hacernos rápido 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 Vale Escúchame Es que está a los 60 metros Se ha movido Se ha movido de repente Se ha movido ¿Qué acaba de pasar? Ah, no, no ¿Habéis visto? ¿Qué ha pasado? No he entendido ¿Qué ha pasado? Digo, me he muerto por la lava Pero no, se ha bugeado Se ha bugeado Vale, vale, ya está Ya está Hacemos una espada, ¿vale? Que no mecio un pelo de este tío Que es muy listo Vale Hacemos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Vale, tenemos esto Y esto que ya Nos otorga un poco más de Tranquilidad Pero, tronco Es que de repente El tío quería venir A matarme directamente Va full diamante Y no me quiere dejar equiparme ¿Sabes? Se ha venido Ha dicho Voy a ir a por él ¿Sabes? O sea, directamente Madre mía Me vas a pegar un montón de hierro Todo el que vea La verdad Vamos a transformarnos en otra cosa Mira, somos un creeper ahora Somos un creeper Somos un creeper Come, come Come pan Come pan Vale, necesito Hierro Hola Soy uno de vosotros Muerto Estoy bugeado Toma, hierro No Vale Estoy bugeadísimo Estoy bugeadísimo Es increíble Lo bugeo ¡Holo! Estoy bugeadísimo Por alguna razón ¿Vale? O sea, mirad Que aparezco muerto No tiene sentido Porque si vuelvo a ser Una persona normal Si vuelvo a ser El trolotuto normal No entiendo nada Vale, vale Ya está Ya está Que me había bugeado Vale, vale Vamos a ser Mira, una vaca Vamos a ser Una vaca exploradora Y ya no estoy bugeada ¿No? Ya no Vale Mirad Es que no sé por qué salía yo como muerto De repente O sea, no tenía mucho sentido Para eso había un poquito de carbón Para poder cocinar sin problemas Y ahora vámonos Vámonos Bueno, por aquí no tienen Vale, vamos a matar este Mira A ver ¿Puedes venir? Ojo Toma Vale, he absorbido al He absorbido al A la vaca A la vaca, no Al esqueleto ¿Me puedo convertir en un esqueleto ahora? ¿Puede ser? Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Pum! Me quedan los huesos, eh Es que dieta has hecho Te has quedado en los huesos Vale Por aquí bajamos más Mira, más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Ojo Ojo Un enderman, eh Nos podemos transformar en un enderman Muchísimo cuidado esto, eh Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Vamos a transformarnos en un enderman Voy a cubrirme aquí Vale Y mirad Ven aquí, ven Vale 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 Muere 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 Vamos Vamos Vale Hemos absorbido al enderman Vamos a pillar todo esto Y nos va a hacer full hierro, eh Full hierro Full hierro Full de hierro Me voy a hacer full de hierro Y un enderman De hecho, ahora en cuanto En cuanto pique todo esto Y lo cocinemos Es que se está acercando, eh Se está acercando No me gusta un pelo eso Se está acercando No me gusta un pelo eso Que se esté acercando Rápido, rápido, rápido Un poquito más de hierro Vale Tenemos justo para una armadura completa, eh Necesitaría tres más Para, para el pico Por si encontramos diamante Que nos estamos acercando un montón Eh, muchísimo cuidado, eh Creo que está, creo que está Vale, vale, vale Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Perfecto Me llevo esto Que era mío Gracias Eh, ¿tú qué? Creo que en un zombie nos podemos transformar ya Pero bueno Ah, no Mira, me lo he llevado Vale, rápido, rápido Más, más, más Por aquí 24 Necesito, necesito dos más, eh De hierro Aquí hay Hay hierro Necesito hierro, por favor Solo dos de Mira, vale, ya está, ya está, ya está Rápido, rápido, rápido Vale Lo tenemos Vale, vale, vale Ahora vamos a hacer esto Mira, hay, necesito más piedra Vale, rápido Vale, vale, vale Mira, mira Vale Ahora Esto aquí, esto aquí Esto aquí y esto aquí Vale Vamos a hacer más picos O sea, más picos Más hornos Porque necesito Lo que viene a ser Eh, pues más Cocinar más rápido Así que vamos a hacernos todo De hierro Para, eh Pues estar full equip Y a buscar diamante Si encuentro diamante Me hago una espada Me hago una espada de diamante Pues ya ves Pues ya ves Y me hago una espada de diamante Rápido, 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 rápido Necesito Necesito esto Así Vale, vale, vale Tiki, tiki, tiki Tiki Vale Vale Rápido Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Eh Que no se acerque Que no se acerque Voy a hacerme una Yo que sé La bota Rápido Bota, 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 botas Está aquí el tío Está aquí el tío Me toca irme Corre, 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 corre Que viene Está acá de más cerca A ver Me voy a transformar en otra cosa En el, en el, en el Enderman Rápido Somos un Enderman Hola Está ahí el tío No, no, no Espera, espera, espera Rápido Me la he quitado Corre, 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 corre Le he liado Tengo que transformarme en otra cosa Creeper, 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 creeper Vale Vale, 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 vale Vale, vale Hemos aguantado Hemos aguantado Hemos aguantado Vale, he pillado tres de hierro, eh He pillado tres de hierro Con eso no hago nada Eso está claro Pero a lo mejor podemos matarle Si me transformo Yo creo que si me transformo Un Enderman Lo puedo matar, eh Yo creo que si me transformo Un Enderman Lo puedo, lo puedo matar Yo creo que si me transformo ¡Ojo! No, déjame Inútil Vale Vale Tenemos, tenemos daño, eh Yo creo Que lo podemos matar Si me pongo tonto Lo mato Pero es que voy full Es que, es que Voy full Enderman, tío No sé yo si diciendo full Enderman Le puedo matar, eh No lo sé A ver Se ha ido Me ha robado todo, eh Atentos Da igual Vamos 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 Troco Es que no me has dejado Hacerme mi armadura Ay, que Enderman asqueroso Y yo Chau.